La cual vestía de manera muy peculiar y esto agradaba a las mujeres de la época, por lo que decidieron mexicanizar el vestuario, lo que ha dejado un espacio. Sea cual sea su origen, el traje típico por excelencia resalta valores mexicanos por sus colores, típulos, accesorios y ha logrado un reconocimiento nacional e internacional. El traje está compuesto por una falda bordada con rejejuelas que simula el águila nacional, que a su vez representa el valor de los mexicanos para sobreponerse a las adversidades. Blusa con bordados alusivos a la cultura indígena, regozo que hace alusión a la identidad mexicana antes del mestizaje. La china poblana, actualmente con el traje de charro, es uno de los vestuarios más representativos de la República Mexicana. Sebastián Tina Catepec. Tina Catepec proviene de la lengua náhuatl, de las palabras Tina Catepec, que ven cerro. De esta manera, el nombre del municipio se traduce como el cerro de los curcielagos. Ubicado al sureste del Valle de Tehuacán, entre las estribaciones de la Sierra Negra, limita con la Jalta, San José, Ñahuatlán, Cogostlán y Atepec. El origen del traje se debe a la avanzada fiesta de las cocineras, quienes portaban el vestido tradicional y solicitaban a los músicos que las acompañaran bailando el jorave con el cero. El vestuario tradicional para la mujer de San Sebastián Tina Catepec consta de un huipir en color blanco, con pechete, bordada a puntos de cruz y adornos de listón. Falda y cínido, aretes, trenza, reboso y tenate conocido en la región como Xactanate y no usa palzado. Colonia En el estado de Puebla se encontraron grupos otorrajas, huastecos, otomíes y popolocas. Puebla, ciudad edificada por los propios sarténes, cuenta la leyenda con la belleza de su arquitectura, parroco, su prelectoria histórica. La cual inspiró coreografías en las que la mujer poblana ejecuta un baile arreglada con trenzas, peineta, vestido largo con cuello verde, vacas con rolar, encajes, vestido adornado con guía de flores, mayoneta, fondos y zapatos. El traje típico de Puebla, colonial. El municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Adelante. El traje típico de Tlacotepec representa el espíritu de fe. Celebramos la fiesta patronal de Santa Cruz, Tlacotepec, pueblo. La cruz es la meta de tantos caminos, miradas de fe, esperanza, agradecimiento y amor. Es el espacio de encuentro con el Señor nuestro Dios y de Dios con nosotros. La fiesta es un encuentro de familias en un ambiente de fe, oración y convivencia expresada en diferentes manifestaciones de fiesta. Es nuestra oportunidad de dar testimonio y ejemplo. De Altepec. El municipio de Altepec se localiza en el sureste del estado de Puebla. Limita al norte con el municipio de Tepehuacán. Al oriente con Acala. Al sur con Sina Catepec y San José de Aguatán. Y al corriente con San Gabriel Chilay. La roja. Al final, foto bordada en manta. Con una canasta con flores nativas de la región. Esto es lo típico de Altepec. El municipio de Altepec y San José de Aguatán.